Vení amiga, vení amigo, estamos en la bombonera, en el partido de despedida de Juan Román Riquelme. Vamos a hablar con los hinchas, vamos a preguntarle un momento que se le venga a la cabeza de ellos qué representa Román para los hinchas eneces. Vení, acompáñame. ¿Qué significa Riquelme para vos? Y es una figura muy importante, siendo hincha de Boca y habiendo vivido todos los años 2000, 2007, todo eso. Fue la primera figura fuerte argentina que volvió, volvió en una muy buena edad, demostró que realmente estaban los colores por encima de todo y bueno, hoy acá estamos devolviéndole esa. Un recuerdo futbolístico, un gol, una jugada, algo que se te venga ahora en este momento a la cabeza. Como dijo él, el de Cúcuta era un partido muy difícil, no se veía nada y cuando la patió ya lo gritamos todos. Si le tenés que pedir algo a Riquelme, ¿qué le pedirías? ¿O qué le dirías? Nada, agradecerle como jugador todo lo que hizo y ojalá que como dirigente pueda hacer lo mismo que por ahora. Todavía no llegó, pero bueno, a bancarlo. Bueno, se despide Riquelme, ¿qué significa para vos Román? Sí, un montón. Muchos recuerdos de chicos, los 2000 y después cómo volvió en 2007, en su mejor momento. Para mí esa fue la mejor época porque fue cuando vino y marcó diferencia, que era de los mejores jugadores del mundo. Sí, te pidió en este momento un recuerdo, una jugada, un gol, ¿qué se te viene a la cabeza ahora? El gol a Palmeiras, un golazo contra un equipo que todos decían que Boca no iba a poder ganar y hacer ese gol allá de visitante. Yo siendo, teniendo 10 años, viéndolo con mi viejo en la tele, increíble. Si le tenés que decir algo o pedirle algo a Román, ¿qué le dirías? Nada, gracias, gracias por todo. Nada más, no se le puede pedir nada. El máximo nivel de Boca, no es más grande. Con Martín, ahí arriba. Te veo esa remera, se me viene la imagen en la cabeza, ¿te acordás de ese momento? ¿Cuál de todos? En tu posición. Marcó un antes y un después en la historia del fútbol. Si le tenés que decir algo a Riquelme en este momento, ¿qué le dirías? Que se ponga a los cortos y vuelva. Que vuelva a jugar porque como dirigente estaba más o menos. Es el jugador que me dio la sensación de que con él todo se podía. Es eso, es saber que podés, con el que sea. Para mí la sensación, el momento máximo fue cuando tuve la suerte de estar en la cancha en la semifinal del 2001 con el Palmeiras. Ahí me parece que Román hizo lo que quiso. Y si le tenés que decir algo a Riquelme ahora, ¿qué le dirías? Gracias. Simplemente. Mira, yo soy socio vitalicio. Imaginate que es lo más grande que vi y vi a todos. La realidad es que para mí Román es un ejemplo. Y dentro de la cancha me hizo vivir cosas únicas, únicas, únicas. ¿Qué imagen se te viene en este momento, ya sea jugada, gol, de Riquelme ahora? Siempre el caño que hace acá River, siempre, siempre me viene eso a la cabeza. Y si le tendrías que decir algo a Riquelme, ¿qué le dirías? Que siga así, a mí me encanta cómo es, a pesar que hay veces que los medios lo matan, a mí me gusta cómo es. Y venimos de Neuquén, así que Riquelme lo vimos de chico y acá estamos, presente con él. Si tenés que elegir una jugada, un gol, algo que se te venga ahora en la cabeza, ¿qué elegirías? Y el caño a Zepe. ¿Cómo fue? ¿Cómo fue? Ahí, ¿no? Vamos, Boca. Gracias. Comenta, Neuquén. Te necesitábamos una más, porque el corazón ya no aguantaba de tanto extrañarte. Fuiste, fuiste el potrero sacándole la preota al negocio. Vos seguimos. Reivindicaste al pibito que le pide al fútbol una oportunidad de sonreír. Vos te pusiste una vez la de Boca y no te la sacaste nunca más. Te enfrentaste con los poderosos y fuiste el más tierno con las hichas del corazón. Hablaste de Boca como tu único idioma. Hiciste los goles que el pueblo te pidió como un alarido revolucionario. Vos miraste el escudo y te enamoraste mil veces. Te inspiraste en la doce y lo dejaste todo en cada intento. Fanático, crack, estratega, vicepresidente. Desde donde te tocó, siempre fuiste el mismo Román. Ese de la calle de tierra que el negocio no pudo comprar. Es imposible no quererte Román. Acá está tu fiesta. Acá está tu pueblo. Acá está tu hinchada. Que sea lo que Dios quiera. Y Dios quiere que se ven. ¡Sinfe! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.